Yo había hecho un viaje a Molinos, no solamente yo, un grupo de familia. Y bueno, de ida nos paramos en la cuesta del Obispo, como siempre, lo visto que es llamativo estar ahí. Entonces nos bajamos y mi hija me toma una foto, toma el paisaje, todo lo que es. Bueno, llegamos al pueblo, en el mismo día teníamos que volver. Cuando llegamos a la noche yo ni miré la foto, nada. Y al otro día le digo a Camila, cuando volví de trabajo, le digo a mi hija, pásame la foto que sacamos. Entonces ella agarra, me va pasando. Y yo veo la foto y me parecían raras, extrañas. Una veo que tenía la forma de una virgen, después veo un sol en medio de la montaña. Y era raro porque en ese momento no había ni sol ni luna. Y mirando así veo una foto resplandeciente arriba de la nieve. Voy agrandando y digo, no, esto parece un ovni. La verdad que yo, para mí es increíble, por eso le estoy llamando, porque digo, hasta que vos no ves, no crees. Y digo, no, pero esto es un platillo, un plato volador. Lo veía, exacto. Empecé a preguntar, ¿cómo lo ves vos? A todo el mundo le preguntaba, pero sí, aparte de la cuesta del Obispo, qué sé yo. Y bueno, ahí me acordé que en ese momento yo tenía un poquito de miedo, porque cuando nos bajamos, hacía mucho frío, mucha nieve, lindo, bello el lugar. Pero tenía como un temor, no sé a qué. Pero la verdad que hermoso. Y ahora con la foto que tengo, estoy sorprendidísima. Recién la veo en la foto cuando llego, cuando me la pasa el otro día. Y digo, ¿cómo no vimos? Hubiéramos tenido la sensación. Pero a mí siempre me contaban que siempre... Es una zona donde se cuenta que por lo general aparecen este tipo de cosas. Exactamente. Si siempre te dicen, mirá, me aparecen un OVNI, yo tengo primos también, y me dicen, sí, ves luces, qué sé yo. Pero nunca imaginé que yo lo iba a poder tener en mi celular. Entonces veo, empecé a preguntar todo y me dicen, no, sí, por la luz que tiene, parecen OVNI. ¿Qué piensa? ¿De qué se trataría? Y eso es lo que me pregunto yo, ¿qué sería? Porque vos así cuando ves algo así que has visto, recién querés creer, porque a veces vos no creés que existen o que no existen, no sé. Pero ahora yo que veo, creo que existen. Gracias. 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 Gracias.